Bueno, hay una opción de la hoja que no ha merecido el interés de los creadores de este programa en esta versión 2010 para ponerle una herramienta aquí en la cinta, que es la de los títulos. Entonces, cuando vamos aquí a opciones de la hoja vemos que tenemos nuestra antigua ventana de configurar página seleccionada sola para hoja, que son datos que es exactamente lo que teníamos en versiones anteriores y algunas de las cosas hemos visto que han pasado a lo que es la cinta de herramientas. Bueno, hay una opción que es la de imprimir títulos que no he encontrado al menos dónde puede estar en esta nueva versión y que yo pienso que realmente es muy interesante conocer cómo funciona. Bueno, en este caso lo que hacemos es que podemos, si queremos repetir determinadas filas o determinadas columnas que digamos que funcionan a modo de encabezado de las diferentes filas y la columna. Claro, esto lo veíamos muy claramente cuando vamos a imprimir esta hoja de cálculo y vemos que efectivamente aquí tenemos qué quiere decir el concepto de cada uno de los indicadores para un par de años, pero resulta que para el resto de años tenemos solamente los datos, pero no sabemos a qué indicadores se refieren. Lo mismo ocurre a partir de la hoja número 6, que tenemos una serie de conceptos y los datos para unos años determinados, pero que no nos aparecen aquí en la copia impresa, entonces no podemos saber exactamente a qué se refieren. Bueno, pues entonces para ello, por ejemplo vamos a bajar aquí un poquito la escala para que nos entren unos pocos más, pues para ello tenemos esta opción, esta opción es muy interesante porque yo puedo decirle que me repita las filas, selecciono aquí, por ejemplo las filas 2, hasta la fila 2, me la va a repetir, la 1 y la 2, que es la que veo que tengo todos los años, no, la fila 2 no, la fila 1, la fila 1 es la que contiene todos los años, me la va a repetir en cada una de las páginas cada vez que vaya a imprimir un conjunto de filas inferior, que no esté pegado a lo que es la fila 1. Bien, vemos simplemente aceptando esta opción, aceptamos y vemos ya efectivamente que cuando mandamos a imprimir tenemos aquí impresos el encabezado de los años, pero a partir de las siguientes filas vemos que aquí también nos ha vuelto a repetir esa fila, con lo cual ya tenemos en cada una de las páginas, sean las primeras o sean las últimas, tenemos el encabezado correspondiente. Bueno, del mismo modo podríamos hacer con el encabezado de las filas, de modo que estos conceptos que tenemos aquí nos aparecerán para todas las páginas, para que cuando lleguemos a estas pues no nos perdamos y no sepamos verdaderamente a qué se refiere cada uno de esos numeritos que tenemos aquí. Bueno, nada más sencillo, nos vamos a nuestra hoja y lo que tenemos que decirle es que en el diseño de la página vamos a definirle, vamos a darle una opción de la hoja que es que repitamos las columnas de la izquierda, ¿qué columna de la izquierda? Le damos aquí y le decimos que la columna A, seleccionamos toda la columna A, esa columna va a ser repetida cada vez que pasemos hacia la derecha, moviéndonos hacia la derecha, pasemos a una nueva página. Claro, lógicamente esto lo que nos va a significar es que vamos a escribir probablemente a la hora de imprimir vamos a escribir más folios, pero de hecho vamos a volver a pasar de los 8 a los 12, pero vemos que cada uno de ellos tiene perfectamente identificados todos los conceptos y cuando pasamos abajo tienen identificados también los conceptos y los años, con lo cual esta es una opción muy interesante para que cuando tenemos tablas de datos muy extensas todas los folios, todas las hojas que resulten de mi impresión estén con todos los datos, todas las filas y todas las columnas convenientemente identificadas.